Sus Fernández por Izquierda Unida. Bien, decirles, bueno, antes de nada quiero dar un saludo a toda la plantilla de R2BA, que siga luchando las reivindicaciones porque este ente público es muy importante para verteorar Andalucía. Hace tres años nos dejó Julio Anguita y él decía que la mejor política era predicar con el ejemplo. En Izquierda Unida planteamos una candidatura de unidad donde hay otros compañeros y compañeras como Más País, Vamos Granada, ECO, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Recorte Cero, a lo cual le mando un agradecimiento muy grande y le doy las gracias por participar en este gran proyecto. Cuando Izquierda Unida gobierna cumplimos con lo que prometemos en el programa electoral. Prometemos un turismo sostenible como se está haciendo en Salar y en Piña, para cuidar los servicios públicos como se está haciendo en Deifonte, el patrimonio histórico como realizamos en Orce o cuidamos el medio ambiente como hacen los compañeros y compañeras en el Ayuntamiento de Monachil. Igualmente la clase trabajadora está en el centro de nuestras políticas y así lo hemos hecho en Moralidad de Estafayona, donde hemos recuperado el servicio de ayuda a domicilio. Es decir, cuando tenemos la oportunidad gestionamos de forma competente y es por ello que le pedimos el apoyo a la ciudadanía de la vida. Gracias, candidatos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!